Hola, soy Pablo Camino, ingeniero informático y tengo tres años de experiencia trabajando con Django. Voy a mostraros en este vídeo algunas utilidades para debuguear o depurar vuestro código cómodamente. Voy a comenzar usando como base un proyecto que es con el que hemos hecho el curso de Open Webinars, el curso de Django, y en él vamos a instalar lo primero la Django Debug Toolbar. Esta es su web, la tenéis aquí, y vamos a instalarla en nuestro entorno virtual. Se instala, la añadimos a nuestras Installed Apps en Settings. Aquí. Siguiente. Añadir esto a las URLs. Bien. Añadir el middleware. Y, por último, esta configuración la añadimos al final del todo y era interna. Yps. Estamos trabajando en localhost. Así que. A ver si aparece la barra. Vamos a ir corriendo aquí. No está. Voy a poner el middleware arriba, ya que lo recomendaba así. Que estuviera lo más alto posible. Se inicia el servidor. Está. Me ha saltado algo. Un plato. He escrito mal, internal yps. Ah, ips. Esto es. Se inicia el servidor. Y aquí está. veis en todo momento vamos a tener este panel que nos está dando información de varias cositas que pasan en nuestra vista podemos ver qué versión de Django estamos usando el tiempo que ha tardado de encargar, las settings, podemos hacer clic en todos ellos podemos ver las queries, los estáticos, las plantillas que usamos para renderizarse veis que tenga la base, luego importo la barra y mi listado de beers señales, login no he añadido nada, version de Django y los paquetes que hay en mi entorno virtual bien esta es la primera de las herramientas la segunda que os voy a mostrar es pdb si habéis trabajado con python antes supongo que conoceréis es todo un clásico, voy a añadir una línea aquí ¿vale? que es lo siguiente pdb y así, y así y con esto puedo establecer un breakpoint de manera manual aquí vamos a verlo actualizo y veis que se queda cargando si volvemos aquí vemos que abajo nos aparece que se ha parado aquí podemos acceder a las variables por ejemplo con texto y me muestra todo lo que hay en el contexto y bueno tiene muchísimos comandos que podemos darle a pdb podemos decirle que que vaya al siguiente con n ¿veis? va a la siguiente línea o puedo decirle que continúe le doy una c ¿veis? y continúe hacia adelante muy útil y por último si estáis usando PyCharm sabéis que podemos configurarlo para debuguear tenemos aquí una herramienta buenísima con la cual podemos poner nosotros nuestros breakpoints por ejemplo aquí voy a poner una variable nueva que sea un acceso a base de datos la paro bueno desde aquí podemos configurar os lo voy a mostrar un momento tenéis que tener configurado el proyecto para que encuentre vuestro script de python que estará en vuestro entorno virtual y poco más tocas la configuración porque necesitas saber donde está el settings file y el manage.py necesitas esos archivos y con solo eso se encarga de correr el localhost incluso lanzar el navegador voy a ir a la url que teníamos antes tengo que loguearme vale y tenemos esto aquí vuelvenos atrás el de Uber no ha saltado este breakpoint estoy en la lista ah porque estoy en otra claro en la lista de compañías no de cerveja aquí está ahora sí directamente del navegador salta a PyCharm solo para que yo lo vea aquí tenéis toda la información que encontráis en cualquier depurador común podéis inspeccionar las variables podéis silenciar los breakpoints podéis incluso evaluar evaluar expresiones esto creo que no viene con la versión gratuita de PyCharm podéis ver la query en SQL en fin todo lo que habitualmente se hace con un vinculador ya está ya está ¡Gracias!